Como siempre decimos, si no soñás, no podés hacer, esta es la cabal demostración que se ha hecho, se ha hecho para bien de los prisioneros, y que en la batalla para las ideas no hay que preocuparse de los primeros instantes, que por ahí ciertamente yo recuerdo con claridad, no lo olvido, la carga de negatividad que pretendía interponerse con una idea, con un proyecto, que hoy a las claras con esta realidad creo que contesta acabadamente, y así he guardado silencio todo este tiempo, perpetuoso silencio, creo que muchas veces el silencio dice muchísimas cosas, pero lo cierto es que hoy podemos contemplar esta realidad y traerla al alcance de nuestros sentidos, y su telescopio, esta primera etapa ocular, óptico, por tanto la idea es, nos viene a través de los sentidos, esa vista, esa visión que vamos a tener de objetos distantes, que forman parte del universo, nos van a mejorar en todos los sentidos, a nosotros y fundamentalmente a las generaciones que vienen.